Música Quisiera creer que ella esté viva, eso si es lo que yo más desearía en la vida, que no importa que se quedara sin nada, o sea, estoy hablando de lo material, y que ojalá, y si esa posibilidad fuera que de pronto si la hubieran sacado del país, como haya sido, pero que estuviera viva. Hace un año exactamente hoy salió de este domicilio la profesora Juliés Malbach, y desde entonces sus familiares no han vuelto a saber más nada de ella. Cuando ella se retrasaba, como yo te lo estoy explicando, ella llamaba, si tenía un contratiempo, decía que ahora se había ido para una amiga, en fin, vamos de que ella no llamó, no llamó, no volvió a llamar más, y el tiempo fue pasando. Él es Hernando Malbach, y está hablando de Julia, la única mujer de cuatro hermanos quien hace un año exactamente hoy desapareció sin dejar rastros. Como a la una de la tarde, una y media, ella llamó, diciendo que ya ella había salido del colegio, pero iba para una cita con el psicólogo, que tenía el hijo mayor de ella. Entonces le dijo, bueno, que de ahí iba para allá, para la inmobiliaria, como ella estaba en la cuestión de que iba a vender uno de los apartamentos, y que un futuro cliente la estaba esperando, esa era una cosa que no sabemos qué inmobiliaria era. Su familia asegura que Julia no tenía problemas con nadie, pero en los días cercanos a su desaparición, ella estaba muy preocupada. El exmarido de ella siempre, o sea, como en varias ocasiones, él llegó a amenazarla, a agredirla físicamente, psicológicamente, entonces ella tenía temor de que algo le pudiera pasar, y que sus hijitos quedaban al aire, de no tener a alguien que los dirigiera. El vacío que ha dejado es grande, y la esperanza de volverla a ver inmensa. Por eso, el cuarto que ocupaba en la casa de su hermano, donde vivía tras su divorcio, está intacto. De ella tenemos tantas vivencias, tantas cosas que vivimos juntas. En el momento cuando ella dio a luz, yo estuve con ella, yo vi cuando el niño nació. En el colegio donde trabajaba, las clases no son iguales. Hoy, a pesar de que los docentes estamos tristes, de pronto pues nos anima la esperanza de que ella esté viva, sin embargo, pues seguimos pidiendo por su pronto regreso. Pero, ¿qué hay detrás de la desaparición de la docente? Sí, es algo extraño, pero sí sé que hay algo, hay fuerzas oscuras, no sé por qué, porque se cita a esa persona, y no va a la persona y después desaparece. Su familia le pide a las autoridades celeridad en la investigación, porque hasta el momento no han visto resultados. Las autoridades, después de un año, no han dicho, es ni siquiera de llamarlo a uno, a decirle, hombre, que se ha estado investigando, pero que, ajá, desgraciadamente no se ha encontrado nada, no hay indicios, no hay nada, nada, nada. Mientras esperan noticias sobre la profe, su hermano seguirá marcando a su celular hasta lograr que alguien le conteste, y ese alguien espera que sea Julia. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y los matorrales... ¡Gracias! 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 Gracias.